Las relaciones financieras entre Venezuela y China están cerca de cumplir 20 años en funcionamiento. Durante este tiempo se han firmado diferentes acuerdos y se han otorgado préstamos para la mejora de diferentes sectores económicos en Venezuela. Pero ¿qué ha pasado realmente? Estos préstamos solo han logrado la malversación de fondos, increíbles actos de corrupción, la miseria para los venezolanos, una deuda interna y externa inaguantable y la destrucción del sector industrial petrolero. ¿Pero de quién es la culpa? ¿Es de China? ¿Es de Venezuela? ¿Es de sus respectivas dictaduras? En este especial vamos a mostrarte y revelarte los datos más interesantes de esta relación bilateral tan complicada. Noticia para Venezuela Las primeras relaciones entre Venezuela y China se establecieron en el 2005 bajo la dirección del gobierno de Hugo Chávez, quien lideró la Comisión Venezolana para negociar los tratados con el país asiático, abriendo así oportunidades para la cooperación económica y política. Para el desarrollo del país, para el desarrollo económico. Los tratados entre China y Venezuela han tenido consecuencias negativas y positivas. Por un lado, permiten actos de corrupción por parte del régimen venezolano, mientras que por el otro, China logró aumentar su influencia diplomática y expandir su presencia en América Latina. Durante el periodo 2007-2018, China prestó a Venezuela la suma de 67 mil millones de dólares, según Agustín Barletti, periodista argentino. No es que China le presta plata a un país para desarrollar el sistema ferroviario. O sea, no es que China le presta el dinero, por ejemplo, a Venezuela, y Venezuela puede contratar con ese dinero a los belgas para que traigan ferrocarrieras belgas, o a los ingleses, o a los franceses, o a los norteamericanos. No. China le presta el dinero, pero solamente para contratar a empresas ferroviarias chinas. Con lo cual, en el fondo, China no está prestando dinero a Venezuela. Lo que hace China es financiar el desarrollo de su propia industria ferroviaria. Porque entonces, cuando China presta el dinero y le compran a sus empresas, después el país queda agarrado con la empresa, con los repuestos, con el mantenimiento de los trenes, con la capacitación de los conductores, con el tema de la entrega de las vías. O sea, hay que verlo así, ¿no? Ahí también hay como una trampa dialéctica, pero que en el fondo es eso. China financia su propia industria. Dicho préstamo sería pagado con petróleo, por lo cual las instituciones estatales responsables de este compromiso son el Banco de Desarrollo y PDVSA. ¡El petróleo es nuestro! Hugo Chávez estaba seguro que con la producción petrolera de 3,4 millones de barriles diarios, se pagaría muy rápido el préstamo, pero no contaba con la decadencia de la industria por mala administración y falta de especialistas. Además que el petróleo de responsabilidad social puesta en PDVSA destrozó el margen de inversión y de pago efectivo. El préstamo chino estaba destinado a la recuperación y mejora de sectores como el petrolero, económico, agricultor, eléctrico y minero. Pero gran parte del dinero se destinó a actos de corrupción. Estos actos ilícitos en la gestión de proyectos avalados por este préstamo han llevado al fracaso en el desarrollo y mantenimiento de infraestructuras en Venezuela. Tengo hambre, quiero comer y no hay donde pasar la tarjeta porque no hay puntos. Y con la crisis de efectivo yo no puedo comprar un perro caliente con efectivo, ¿me entiendes? No hay electricidad y necesito llegar antes de que oscurezca porque donde vivo no hay transporte y hay que caminar. Se tiene conocimiento que Venezuela y China han firmado 486 tratados, de los cuales solo el 12,75% de ellos ofrecen datos completos. La Fundación Andrés Bello realizó una investigación sobre estos contratos, encontrando que muchos de ellos tienen información incompleta y hacen referencia a anexos no disponibles para la opinión pública. Nosotros en un momento tuvimos acceso, nosotros de por sí hicimos una investigación de larga data enfocada en los fondos conjuntos China-Venezuela. Hicimos análisis y tuvimos acceso a varios de los contratos que por motivos legales no se pudieron hacer públicos, donde se habla de los proyectos, del destino de los fondos, sin embargo, esta información también incluso en los contratos estaba incompleta. Hacen alusión a muchos anexos, los cuales no formaron parte de la documentación que nosotros revisamos, donde se supone que en estos anexos estaban los proyectos específicos y los montos que iban a ser dedicados a cada uno de estos proyectos. China funge como una especie de prestamista que no se detiene a imponer condiciones a sus préstamos, como contratar empresas chinas para los proyectos financiados, lo que beneficia a su propia industria y crea dependencia en el país deudor. China también usa este compromiso que otros países tienen con su régimen para ejercer influencia política y económica, presionando a sus deudores a apoyar sus intereses en instancias internacionales y adquiriendo ventajas comerciales. Los contratos entre Venezuela y China eran revisados por una junta directiva compuesta por seis delegados de cada país, incluidos representantes de PDVSA y del Banco de Desarrollo Venezolano. La junta directiva tenía la función de revisar y aprobar proyectos y fondos, pero no estaba encargada del seguimiento, lo que permitía la malversación de fondos sin consecuencias por el lado del régimen venezolano. La manera como funcionaba esto de acuerdo a los contratos es que existían dos, bueno, una mesa de directores, seis participantes venezolanos, seis integrantes chinos, todos ellos miembros de las principales instituciones participantes, por el lado venezolano había gobierno, PDVSA y BANDES, por el lado chino había representantes de los varios bancos como también oficiales de gobierno. ¿Cuál era la función de esta junta directiva? La aprobación de proyectos y la aprobación de fondos para dichos proyectos. Sin embargo, hay una cláusula bien interesante que dice que es un rol únicamente de supervisión y no de implementación. Es decir, ellos estaban ahí únicamente para observar. Es decir, no había ningún poder para llevar a cabo ninguna de las decisiones que se pusieran o a las cuales se llegaran a cabo por medio de estas juntas directivas. Entonces, ¿cuál es el problema fundamental de todo esto? Que si había una malversación de fondos o cualquier problema con un proyecto, retrasos, problemas con contrataciones, la contraparte china perfectamente se podía lavar las manos y decir, mira, nosotros estamos aquí únicamente para observar. Es decir, no hay un mecanismo oficial de seguimiento para asegurarse que el dinero fuese implementado como supuestamente aparece en estos anexos. Es decir, ya desde el punto de partida no había mecanismos legales para hacer seguimiento de cómo se estaban utilizando todos estos fondos. La crisis económica en Venezuela empeoró bajo el mandato de Nicolás Maduro, quien pidió más dinero a China y solicitó extensiones en los plazos de pago. Por lo cual, no se conoce cuántas renegociaciones se han realizado entre los dos países ni cuánto se debe exactamente. Especialistas señalan que se debe alrededor de 10.000 millones de dólares aproximadamente. No obstante, Nicolás Maduro, a pesar de todos los obstáculos creados por su propio régimen, ha mantenido el pago constante hacia China. Con respecto al pago basado en petróleo, el régimen de Nicolás Maduro le entrega crudo a China bajo un precio inferior al internacional. Fuentes nos indican que mientras el precio internacional se pasea entre 70 a 80 dólares el barril del petróleo, Venezuela lo entrega a 45 dólares. Referente a la duda que si China usa este crudo para revender, este no es el caso, puesto que la densidad poblacional en China necesita consumirlo. China paga el precio del mercado directamente, que se esté cotizando. Si el mercado está en 65, estoy hablando de China, o la China National Oil Corporation, que no son los contratos privados, ellos pagan. Y ellos tienen un precio para amortizar el préstamo diferente, que en este momento, si mal no recuerdo, fluctúa entre 45 y 50 dólares el barril. Aquel monto remanente que queda de la venta del crudo al precio del mercado, se coloca una cuenta en el Banco Nacional de Desarrollo de China, y que tiene acceso a bandez o, en su efecto, petróleo de Venezuela. Entonces, esa es la forma como se manejan los pagos y el valor del precio del petróleo venezolano. Aunque hay un alejamiento político y financiero entre Venezuela y China, el país asiático sigue recibiendo el dinero que se le debe, mientras que Venezuela está en una situación económica crítica. Expertos consideran que esta situación sirvió como una elección para el país asiático, destacando la importancia de garantías de pago seguro y continuo antes de otorgar préstamos o ayuda.